hola amigos bienvenidos al canal soy carlos y hoy vamos a estar mostrándole cómo reemplazar el filtro de cabina de esta bmw x3 año 2011 vamos a mostrarle cómo es el proceso el filtro de cabina está localizado en la parte interna del vehículo donde queda la guantera o globo box si nos fijamos en la parte de aquí arriba con este compartimiento solo deben presionar este tap aquí para abrirlo luego esto no vamos a conseguir ese otro este otro tap que está aquí arriba esta otra tapita está aquí arriba que está aguantada con estos dos seguros tenemos uno de este lado y sacamos la tapita seguido de esto vamos a necesitar porque el filtro están metidos ahí adentro están metidos ahí adentro de este agujero que está aquí entonces para sacarlo de ahí adentro vamos a necesitar una herramienta algo así como una pollita que tenga algún grado aquí para lograr meterlo aquí arriba se mete aquí arriba hasta que se logre atrapar y lo logremos a la roca tenemos así de lado y lo vamos y una vez lo hayamos sacado un poco lo terminamos jalando con la mano como ven en su filtro está bastante deteriorado otro está reemplazo y el otro vamos a conseguir en la parte de aquí de adentro está aquí de igual forma vamos a necesitar usar está pulito también para agarrarlo y lo hacemos y de igual forma lo metemos por aquí por la parte de adentro y lo lo hayamos agarrado un poco lo terminamos jalando con la mano y aquí lo tenemos como ven se está bastante deteriorado también así que vamos a ordenarlo para reemplazarlo bueno ya nos llegó el repuesto lo tenemos aquí vamos a verificar que en realidad son del mismo tamaño aunque pareciera que este fuera un poco más lo que pasa es que este está doblado un poco así que se parecen bastante uno es un poquito más grande que el otro pero yo creo que lo podemos comprimir un poco para que entre vamos a ver vamos a ver la dirección vamos a ver la dirección entonces vamos a a tratar de meterlo aquí esto se va a complicar un poco pero vamos a ver como hacemos vamos a ir tratando de doblar un poco ok lo hayamos metido vamos a tratar de deslizarlo ok perfecto como que torcerlo un poco un poco y ahí quedó perfectamente ahora metemos esta tapita bueno amigos espero hayan disfrutado el video no se olviden suscribirse y recuerden que todo esto lo hacemos con mucho cariño para disfrutar de todos ustedes y nos gustaría que nos agradeciera con que sea un gracias en los comentarios una manito hacia arriba con eso nos ayudarían a posicionar nuestro canal para que así este podamos hacer crecer este canal nos vemos en la próxima chao chao chao